para poder sacar esa voz. No, es algo que es muy natural. Es un timbre muy dulce, es un timbre muy brillante. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalis. Hoy vamos a complacer a muchos de ustedes que me han pedido más reacciones de Luciano Pereira. Vamos hoy con Vuelve en vivo en Argentina. Vamos a ver esto. No te has marchado de aquí. Tu magia está dentro de mí. No te he podido olvidar. Yo quiero abrazarte otra vez. No le pire abrazado a tu piel. Bueno, chicos, la verdad es que yo no puedo entender todavía cómo él puede cantar de esa manera y estar tan tranquilo. Literalmente tiene mucha fuerza, mucha potencia en esa voz. No abre casi la boca. Es como algo que va en él. Muy bonito de escuchar. Su timbre es un timbre muy dulce. Es un timbre muy brillante. Que cada vez que abre la boca para decir una frase es muy dulce de escuchar. Creo que eso es lo que más me llega a mí. Es un timbre muy único. Pocas personas, quizá ninguna que me venga a la mente, que tenga ese tipo de timbre y que tenga esa potencia. Vamos a seguir viendo. Gracias. Qué triste que ya no estás. Siento tu voz en cada rincón. No encuentro la calma. Me asusta esta casa si no estás aquí. Vuelveme. Muero de amor si no vuelves. Y se me borra el camino. Se apaga el destino. Y ya no respiro de tanto dolor. No aguanto más. Solo vuelve. Bueno, el manejo de voz que él tiene es impresionante. Como les digo, no tiene ningún tipo de esfuerzo que ustedes digan, wow, está haciendo fuerza para poder sacar esa voz. No, es algo que es muy natural. Su expresión corporal es muy natural. Es como muy metido en lo que está cantando. Y tiene esa potencia, esa capacidad de hacer esas notas súper altas. Tiene un timbre de voz muy dulce, capaz de hacer notas altas que no vemos comúnmente en los hombres. Muchos de ustedes me estaban comentando un poco. Luciano ha tenido una vida muy complicada, muy dura. Y a muchos de ustedes les gusta como esa fuerza que ha sacado, a pesar de su enfermedad, a pesar de muchas cosas. Como muy admirable verlo a él, pararse en un escenario y cantar después de que estuvo muy mal. Y esto me llama mucho la atención. Creo que hace gran parte de la manera de interpretar al público y también de tanto que lo quieren. Soy un desastre sin ti, solo vivo en la nada. Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy. Vuelve. Sé que el tiempo te dio la razón. Siempre supiste que yo pronto te vendría a buscar. Te dije adiós y no fui feliz. No encuentro la calma, me asusta esta vida tan lejos de ti. No encuentro la calma, me asusta esta vida tan lejos de ti. Bueno, cuando veo presentaciones de Luciano Pereira hay muchas cosas que me mueven. Siempre es su timbre de voz, esa fuerza para interpretar tan grande que él tiene. Y su fanaticada. Es increíble ver un concierto en el que todo el mundo está cantando como que se conocieran todos muy bien. Es algo un poco difícil de explicar. La fuerza que Luciano es capaz de transmitirle al público ha trascendido. Ha llegado a muchos corazones y muchos se sienten identificados con su música. Muchos se sienten identificados con las vivencias que le han tocado. Es por eso que nos agrada también lo que hace. Hay que resaltar que la potencia de su voz es tal que retira mucho el micrófono cuando está haciendo esas notas sobre todo altas que requieren de más respiración. Retira el micrófono y le sale muy bien. Sigue sonando muy claro porque tiene mucha fuerza, mucha potencia. Esto es algo que no es fácil de hacer. Estaba también muy pendiente del aire. No se nota ni siquiera en qué momento él está retomando aire para continuar la estrofa y el coro. Es muy natural. Creo que a él lo veo muy natural haciendo esto como que es su pasión. Vuelve, no aguanto más, solo vuelve. Soy un desastre sin ti, solo vivo en la nada. Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy. Solo vuelve. Solo vuelve. Solo vuelve. Solo vuelve. Ok, esto sí me impactó muchísimo. Hizo este pedazo de la canción con muchísimo aire, lo sostuvo. No sé en qué momento tomó aire, no lo logré apreciar, pero continuó con una nota incluso más alta. Vamos a repetir eso. Hizo este pedazo de la canción con muchísimo aire, no lo logré apreciar. Vuelve. Su diafragma para hacer esa fuerza aquí y poder proyectar esas notas. Luciano es un artista increíble que poco a poco yo me he podido ir más familiarizando con lo que hace, con su historia de vida, con sus fans. Y creo que esto es algo que como artista me llama mucho la atención, la capacidad vocal que tiene, el tipo de técnica que usa. Esto es muy bonito poder verlo y apreciarlo con ustedes. Así que les agradezco por todas sus recomendaciones. Por favor, vayan a los comentarios y me dicen cuál debería ser mi próxima reacción de Luciano Pereira. Vayan a suscribirse a su canal y vayan a suscribirse a mi canal si les ha gustado este video. Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.